Gisela Canales, experta en financiamientos, recomienda a las personas que desean adquirir una vivienda propia aplicar a subsidios de hasta 3.500 dólares aplicables a viviendas de interés social o bien mancomunar ingresos. Sabemos que los ingresos promedio no cubren para comprar una casa nueva de forma individual, entonces ahí es donde le recomiendo a la población primero tratar de organizarse de forma de que podamos reducir, aunque sea algún gasto, por muy pequeño que parezca, para crear un ahorro de cara a tener tu vivienda propia en algún momento. Pero les recomiendo también hacer uso de los beneficios que vos y yo pagamos a través de nuestros impuestos, como son los distintos subsidios a los cuales se aplica cuando compras una vivienda de interés social. Las viviendas de interés social te permiten aplicar, por ejemplo, a un subsidio a la prima, que es principalmente el mayor obstáculo a la hora de adquirir una casa nueva. Cuando vas a solicitar el crédito hipotecario a cualquier banco, te piden un mínimo de ingresos, que ya vamos a detallar más sobre eso, pero también te piden una prima. Es decir, no te financian el 100% del valor de la vivienda, sino que vos tenés que poner de tu dinero una parte. Como sabemos que la mayoría no puede ahorrar tal vez 2.000, 3.000 dólares en un corto plazo, ahí es donde entra el subsidio. El subsidio, según una reforma que hubo en 2020, puede ser de hasta, no quiere decir que a todo mundo es esa cantidad, pero puede llegar a ser de hasta 3.500 dólares, que es cuando se hace a través de un crédito hipotecario, son aplicados directamente a la prima. Canales señala que la población debe tomar en cuenta que los créditos hipotecarios ayudarán a incrementar su patrimonio. También con los créditos hipotecarios les recomiendo guardar cualquier soporte de ingreso. Por ejemplo, quienes reciben remesa, esto también se puede incluir como un ingreso. Guardar todos los recibos o los vouchers de cuando te pagan la remesa. Y en el caso de que seas un trabajador o trabajadora por cuenta propia, algo que siempre les menciono, que traten de registrar de alguna forma esos ingresos. ¿Cómo? Bueno, cuando vos vas a solicitar un crédito del tipo que sea y vos no cotizas a Lins, no tenés una constancia o una colía, puedes hacerlo a través de tus contratos. En caso de que trabajes por tu cuenta como consultor o brindes servicios, las retenciones que te hacen cuando vos, ya sea que vendas algún producto o un servicio y vos emitís facturas, te retienen una cantidad de retenciones, es un soporte de los ingresos también. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.